Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Preservar, cuidar y mejorar las condiciones ambientales realmente es un propósito de todos los que habitamos este planeta, es un compromiso ético con la vida. La Universidad Nacional es consciente del rol que juega en la sociedad colombiana y por eso ha establecido mecanismos para estudiar y enriquecer el patrimonio natural y ambiental que custodia en las nueve sedes de la universidad. El sistema de gestión ambiental es la herramienta que la UNAL ha establecido para este gran propósito, pero para conocer más sobre este mecanismo y hablar más sobre el trabajo que se viene realizando, hablaremos en este programa con Jaime Gavilán Vallejo, coordinador nacional de gestión ambiental. Jaime, bienvenido al Día UNAL. Gracias Laura, encantado de estar en este espacio para compartir el tema ambiental con la universidad. Bien Jaime, pues iniciamos entonces este diálogo, yo quisiera preguntarle qué es el sistema de gestión ambiental de la universidad y cómo se ha venido construyendo este proceso. Bueno Laura, técnicamente el sistema de gestión ambiental es ese conjunto de estrategias, de acciones, de todo aquello que motiva la implementación de la política ambiental en nuestra universidad. Se enmarca en el ciclo planear, hacer, verificar, actuar y se inicia con el diagnóstico de la situación de la universidad, pasa por la identificación de los aspectos e impactos ambientales, es decir, todo aquello que genera la realización de nuestro objetivo misional y culmina con la formulación de estrategias y la formulación de programas para la intervención y el mejoramiento de nuestros campos. Alrededor de todo este ejercicio está el concepto de la propuesta de alineamientos y directrices, la asesoría para la planeación y la mejora en materia ambiental, la formulación de los programas ambientales, las acciones de prevención, la difusión de todos los componentes ambientales, es decir, la creación de conciencia y algo que, por ser lo último, no es lo menos importante y es el cumplimiento normativo. De esta manera, pues el sistema de gestión ambiental apropia todos esos elementos técnicos de normas como la ISO 14001, que es propia en materia ambiental, o modelos de gestión como campus sostenibles, que enmarcados en nuestro modelo de gestión institucional SIGA, contribuye hacia la apuesta ambiental de la universidad en elementos convergentes como los planes de mejora, la evaluación de riesgos, las oportunidades, todo este tipo de acciones que propenden por esta protección de los campus y los entornos naturales de nuestra universidad. ¿Qué es lo importante? Que el sistema de gestión ambiental comparte el enfoque sistémico, el enfoque de la generación por procesos, la generación de valor, que es el modelo institucional que hemos adoptado en la universidad, de tal manera que interactuando, dialogando y construyendo con las demás áreas de la universidad en torno a lo ambiental, cumplimos nuestro compromiso y construimos la impronta ambiental para toda la comunidad universitaria. Bien, Jaime, usted ahorita nombró un término y es la política ambiental. La Universidad Nacional adoptó su propia política, esto fue a través del Acuerdo 016 del 2011, pero cuéntenos cómo se ha desarrollado desde ese momento esa política, cuáles han sido los ejes centrales que han determinado las acciones que la universidad emprende en términos ambientales. Efectivamente, Laura, como tú lo señalas, el punto de partida importante es que la alta dirección de la universidad desde su órgano máximo, el Consejo Superior Universitario, Emanuel Acuerdo 16 de 2011, que es la política que constituye en la política ambiental de la universidad. Esa política es un mecanismo que le permite a la universidad, a través del sistema de gestión ambiental, desarrollar todos los elementos para el cumplimiento de los fines misionales que todos conocemos, investigación, extensión, la docencia, a través de la investigación, la evaluación, la prevención, la mitigación de los efectos de nuestro quehacer sobre el ambiente en un entorno de ética y de educación en lo ambiental. El desarrollo de nuestra política ha permitido el reglamento de lo ambiental a través de la conformación de un cuerpo colegiado que es representativo de todo lo que es la universidad, de todos los estamentos de la universidad, que es el Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental, que se constituye pues obviamente en la parte que activa, que propone y que acompaña la dirección de la universidad en materia ambiental. Hay una coordinación que también se emana de esta política y que le permite enmarcar en una primera instancia entre el 2000, ya que tú me preguntas, el desarrollo entre el 2012 y el 2018, nosotros estábamos como gestión ambiental, estábamos enmarcados como un proceso dentro del mapa de procesos del sistema de gestión de calidad, pero a partir de allí ya evolucionamos hacia el reconocimiento de lo que es un sistema. Entonces la política permite establecer los componentes y en esos componentes se establece la estrategia de un sistema como el mecanismo para el desarrollo del trabajo, de la promoción de todo lo ambiental en la universidad, fortalecer la misión educadora en lo ambiental, proteger nuestros entornos naturales, que de hecho hace parte de la misma misión de la universidad, la protección del entorno cultural y ambiental de la nación, de la cual obviamente somos nosotros parte, incluir la dimensión ambiental, es decir, esto que te mencionaba de entender cuál es el impacto, qué pasa con la realización de nuestras actividades misionales sobre el entorno, prevenir la contaminación como un concepto global de todo lo que afecte a los entornos y cumplir pues los requisitos legales que como lo mencionábamos hace un momento no es el fin último, pero sí es muy importante y la política nos lleva a que en cumplimiento de esta normativa, pero dentro de todos los preceptos institucionales, se determinen los componentes y los aspectos que hacen parte de la universidad. Jaime, después de todo ese trabajo que me nombras, que han desarrollado, cuéntanos cuál es la situación ambiental de la universidad en su conjunto, hablando de sus nueve sedes, y también quisiera que nos contaras cuáles son los principales retos en materia ambiental que tiene la universidad. Laura, mira, recordemos que uno de los fines misionales de la universidad está en torno a estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, ambiental, natural de nuestra nación y contribuir con su preservación. En estos ciento, más de 150 años de recorrido que tiene la universidad, desde las aulas, desde los laboratorios, desde el trabajo comunitario, la universidad ha contribuido con pues con todo el componente ambiental y la preservación, lo cual se puede decir que desde lo misional estamos cumpliendo y el balance es totalmente satisfactorio. Ahora, si nos ubicamos en los componentes naturales y antrópicos como el aire, el suelo, en los recursos hídricos, la energía, las especies que habitan nuestros campos, nosotros como seres humanos que tenemos un actuar y que formamos una cultura en torno a lo ambiental, podemos decir que tenemos una gran riqueza pero sobre todo un gran potencial, un inmenso potencial para seguir trabajándolo en un concepto de lo ético en materia ambiental. Te puedo decir, por ejemplo, que si hablamos de balances, miremos cómo nos observan desde afuera, cómo nos evalúan desde afuera, tenemos indicadores como Green Metric, es un indicador a nivel internacional que evalúa el desempeño ambiental de las instituciones de educación superior, es decir, estamos hablando entre pares y la universidad ha ocupado primeros lugares a nivel de Colombia una posición destacada a nivel internacional en ese sentido, eso da cuenta de un buen balance. Otro indicador, el de MERCO, es un índice reputacional, su componente de balance social en el tema ambiental le ha permitido mostrar el trabajo que ha hecho la universidad en esta materia. Nosotros tenemos entornos naturales maravillosos, tenemos una riqueza única y especial en el componente humano de todos los estamentos que componen la universidad y es lo que tenemos que seguir trabajando en preservar, en consolidar el compromiso ambiental y en generar una impronta, especialmente una impronta en este grupo tan importante como lo son los estudiantes que hoy tienen esa calidad, ostentan esa calidad de estudiantes, pero hacia futuro son los tomadores de las grandes decisiones de este país, a cualquier nivel, sean emprendedores o sean en el alto gobierno o estén en el alto gobierno, perdón, pero ellos tienen un compromiso y si tienen la impronta de lo ambiental, dada desde nuestra universidad, hemos cumplido el propósito y es un reto que debemos seguir, que debemos seguir trabajando. Jaime, cuéntanos de qué manera se alinea el sistema de gestión ambiental con los objetivos de desarrollo sostenibles planteados por la ONU. Sí, Laura, efectivamente, como tú lo mencionas, los objetivos de desarrollo sostenible son una apuesta mundial, una apuesta consensuada que está establecida en términos de garantizar circunstancias adecuadas para la existencia de quienes habitamos este mundo, este planeta que es lo que tenemos. Nuestro país no está ajeno a este compromiso, nuestro país ha adquirido unas metas también al respecto, metas que son discutibles por algunos, pero que en últimas nosotros por encima de los componentes del modelo económico, del modelo político, de los objetivos de desarrollo sostenible, entendemos que esa apuesta tiene unos componentes absolutamente rescatables y por los cuales debemos trabajar. Nosotros como universidad estamos seguros que estamos aportando muchísimo a esos objetivos de desarrollo sostenible, pero una cosa es como la percepción y otra cosa es que es la comprobación de esa percepción. Desde ese o en ese sentido, nosotros como sistema de gestión ambiental, con el liderazgo del Comité Técnico de Gestión Ambiental, hemos venido formando un concepto que hemos denominado criterios ambientales. Los criterios ambientales, con su aplicación metodológica, lo que busca es identificar todo ese componente de lo ambiental y de los aspectos que componen los objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las actividades de nuestra universidad. Sin embargo, frente a las apuestas que tiene nuestra institución en materia de plan estratégico, estamos encontrando que el asunto no se limita o hemos determinado que el asunto no se limita a criterios ambientales, sino criterios de sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, en la medida en que nosotros, con una aplicación metodológica que hemos construido con otras instituciones, incluso retroalimentados de otras instituciones de educación superior pares, tanto a nivel local como a nivel internacional, con este concepto que muestra el relacionamiento de todas las actividades de la universidad y su aporte a lo ambiental y a lo sostenible, expresado desde los objetivos de desarrollo sostenible, vamos a dar cuenta de ese aporte de la universidad, de ese compromiso de la universidad y cómo no se limita, como mencionaba anteriormente, al tema ambiental, sino a la sostenibilidad entendida como todas las relaciones de lo que hacemos y cómo eso afecta el entorno en el que vivimos. Entonces, estamos por la vía, tenemos la apuesta, tenemos el primer paso que nos lo da este plan de desarrollo vigente, pero tenemos toda la apertura a lo que es el plan estratégico de largo plazo para seguir profundizando y trabajando con todos los actores que componen la vida universitaria. Muy bien, Jaime, siguiendo esta vía, en otros programas nosotros hemos hablado de diferentes proyectos que tienen las diferentes sedes de la universidad que le apuntan a precisamente la reorganización, el mejoramiento de los indicadores ambientales, por ejemplo, paneles solares Medellín, Bogotá, Palmira, estaciones de carga de vehículos eléctricos en Medellín, el trabajo que hace la sede Palmira con la reserva de Yotoco, entre otros muchos proyectos. Cuéntanos cómo se articulan todas esas iniciativas, de qué manera se orienta el trabajo a nivel nacional para que estos no se queden en acciones aisladas de cada una de las sedes. Pues, Laura, en primer lugar, qué rico la descripción que tú haces porque da cuenta de la visibilidad que tiene el trabajo que venimos realizando en el sistema de gestión ambiental. El punto de partida en todo esto es la maravillosa oportunidad que nos brinda el hecho de tener, como lo hemos mencionado anteriormente, una política ambiental emanada de la alta dirección de la universidad y con un liderazgo pleno y abierto de la rectoría y de la vicerrectoría general de la universidad. Entonces, ese es un primer componente fundamental que incluso es reconocido como parte de las estructuras de alto nivel de las normas técnicas internacionales. Hizo el compromiso de la alta dirección. Ese es un primer y valioso fundamento para poder trabajar en materia ambiental. A partir de ello, el hecho de que contemos con una estructura, el Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental, la Coordinación Nacional de Gestión Ambiental, las áreas ambientales a nivel del sistema nos permite generar diálogos, consensos, reconocimiento de las diferencias e identificación de las oportunidades de trabajo conjunto. El compromiso de este trabajo conjunto es replicarlo, multiplicarlo, potenciarlo y sobre todo adherir a los integrantes de la comunidad universitaria a estos propósitos. En ese sentido, lo que nosotros colocamos en la mesa como diferencias, como recursos, como oportunidades, lo proyectamos especialmente en planes de trabajo y en proyectos de inversión porque pues tenemos un respaldo importante desde la inversión, ya que tenemos limitaciones desde la parte de funcionamiento, pero y especialmente en este último trienio ha sido fundamental ese soporte económico presupuestal para el desarrollo de nuestras actividades que nos han permitido involucrar a estos otros componentes de la vida universitaria. Hablo de los estudiantes desde el voluntariado ambiental, desde los eventos ambientales, desde las actividades de medición, las siembras, muchos otros elementos que contribuyen a esta formación y también y clave es el diálogo con las otras áreas de la universidad tomadoras de decisiones como laboratorios, como las áreas de contratación, como las áreas que tienen necesidades en materia de adquisición de bienes y servicios y que hemos podido construir conjuntamente mecanismos para que sean compras responsables y amigables con el ambiente y con el patrimonio ambiental de la universidad. Entonces, en esencia, es una estructura, un apoyo de alto gobierno de la universidad y un diálogo y una construcción colectiva entre todos los actores que conforman la comunidad universitaria y otros que técnicamente se llaman partes interesadas, que son todas aquellas instituciones, empresas y otras universidades pares con las que podemos hablar y construir colectivamente. Jaime, brevemente cuéntanos cuáles han sido los logros a destacar de todo este trabajo que se viene realizando a través del sistema de gestión ambiental. Bueno, Laura, brevemente es terrible porque hemos hecho muchas cosas, nuestro balance es muy positivo y está a la vista de todos. El primero de ellos es tener el concepto fundamental en un compromiso ético ambiental, que es la reinterpretación del compromiso ético institucional en materia ambiental. Es redundante, pero es el fundamento. A partir de estos conceptos, a partir de lo que estamos trabajando, como te mencionaba anteriormente, de criterios ambientales, una sombrilla que va a cobijar el resto y que cobija el resto de programas que estamos realizando, eso es una una labor importantísima porque es generar la conciencia, la identificación y el reconocimiento entre la comunidad universitaria. A partir de allí se potencian todos los programas ambientales que estamos trabajando, recolección de residuos, el manejo de sustancias, las compras públicas, los roles y responsabilidades ambientales en una primera etapa que fue incluir en nuestros manuales de funciones del personal administrativo el componente ambiental, no como un trabajo más, sino como un facilitador del ejercicio administrativo operativo que está haciendo nuestro personal de planta. Como lo mencionaba, pues el tema de roles y responsabilidades se va acompañado con el de compras públicas sostenibles. Tenemos un trabajo muy importante en materia de transformación digital con una apuesta que se ha denominado SIGNAL, el Sistema de Información de Gestión Ambiental de la Universidad Nacional. Son más de 1.400 registros normativos que facilitan la gestión, la toma de decisión, la evaluación de cumplimiento normativo y la generación de oportunidades de mejora para las instituciones, para nuestra universidad, pues en primer caso, pero es un producto pensado para la sociedad. Tenemos todos nuestros mecanismos de objetivos virtuales de aprendizaje, aula virtual, trabajo con los estudiantes, con la comunidad, que le permite en un lenguaje sencillo y muy pedagógico y muy didáctico conocer los fundamentos de lo ambiental, concientizarse y es un trabajo que ha tenido un efecto maravilloso en estos tiempos de pandemia, porque no solamente es nuestro compromiso y nuestro comportamiento ambiental en nuestros campus y nuestras aulas, sino en nuestro hogar, en los lugares que nos alojaron durante este tiempo de confinamiento, como también nosotros respondemos con una conciencia ambiental en estos entornos. Eso, entre otros muchos aspectos que hemos podido desarrollar y que las sedes maravillosamente también han venido desplegando a lo largo de este tiempo. Bueno Jaime, pues ya estamos terminando este diálogo, pero antes yo quisiera preguntarle cuáles son los planes proyectados a futuro en materia de sostenibilidad ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Laura, el panorama es prometedor, como lo señalaba anteriormente, en nuestro play, en nuestro plan estratégico de largo plazo, articulado a su expresión en el corto plazo, que es el plan global de desarrollo, apunta a un derrotero específico que es mejorar la gestión ambiental de los campus de la universidad en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, perdón, y todo ello desde la perspectiva de ser ejemplo de pensamiento, investigación, educación y gestión ambiental. Desde ese concepto nuestro reto se amplía, el camino se facilita, el poder aprovechar el concepto que hemos generado de criterios ambientales y llevarlo a la conciencia de la universidad junto con todo ese compromiso ético nos va a permitir fortalecer programas como el de eficiencia energética con el aprovechamiento de las iniciativas que han tenido sedes, como tú mencionabas hace un momento, Bogotá y Medellín con los paneles solares, o la posibilidad muy, muy próxima, claro que hay que trabajar la próxima en el sentido de su estructuración, pero que requiere un tiempo prudencial que nos da el play para poder llegar a una institución con carbono neutralidad como puede ser la Universidad Nacional de Colombia. Podemos hacer muchos elementos también desde la ambientalización de la educación, que no es otra cosa, se dice fácil, pero tiene su nivel de complejidad, pero no es otra cosa que cada asignatura, cada actividad de extensión, cada actividad de investigación y cada actividad incluso operativa de la universidad tenga una identificación y un compromiso desde los objetivos de desarrollo sostenible y allí nosotros, no es nada nuevo, lo están haciendo otras instituciones, pero generar ese catálogo que nos identifique desde el compromiso ambiental sí puede ser un gran ejemplo a nivel local, a nivel nacional y puede marcar una pauta desde el compromiso ambiental que tiene la universidad. Eso, entre otras muchas cosas que se nos van a facilitar con este apoyo que nos ofrece el Plan Estratégico Institucional de Largo Plazo. Bueno, Jaime, hemos llegado al final de este programa, le agradecemos por aceptar esta invitación y por permitirnos conocer de esta manera tan detallada y apasionante esta importante herramienta y las diferentes actividades que viene adelantando la universidad para lograr su sostenibilidad ambiental. Laura, pues no puedo más que decir gracias y aprovechar este espacio para invitar a todos, a toda nuestra audiencia a que consulten nuestra página sga.unal.edu.co, nuestras redes sociales Facebook, YouTube, donde van a encontrar una cantidad de información, de actividades lúdicas, de aula virtual que nos permite acercar y de verdad formar la impronta del compromiso ambiental de la universidad que ya está escrita, que se facilita y que podemos forjar como una realidad destacada a nivel de Colombia. Muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes, gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Un saludo y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Un saludo y colectivo de nación.